Dirección, dirección, dirección. Donde esté segura y con todo. Ya casi llegamos. Venga, y te vistes ahí, vete por el rompecabezas. ¿Quién va a armar el rompecabezas? Intocable, venga, por las orillas. ¿Estás bien? Venga, ponla ahí te acomodamos. Ya la última vez porque lo voy a poner aquí. Ya no lo muevas. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ya se te interesa, Luisito, tú piensas. Ya, ya se interesa, ya, ya. Subtitulado por Jnkoil Gracias.